Inmediatamente tuvimos conocimiento sobre la 1 y 30 de la tarde, se articularon los esfuerzos con el Grupo de Investigación Criminal e Inteligencia y con el apoyo del Ejército Nacional para llegar al punto donde hallamos un cuerpo sin vida sobre la vía de este corregimiento. Luego fue el cuerpo identificado por una de sus hermanas y estamos adelantando todas las actuaciones en materia de Policía Judicial y de Inteligencia que nos permita dar claridad quién o quién le quitaron la vida vilmente a este líder en el municipio de Tierra Alta. En el marco de la inspección a cadáver se pudo evidenciar que tenía cinco impactos de arma de fuego y no presentaba signos de tortura. Estaba inscrito a una de las organizaciones de campesinos del SINÚ, del Alto SINÚ y participaba en todas sus actividades. ¿Se tenía conocimiento si tenía amenazas o algo que reportó la familia? De acuerdo a la versión, dentro de la entrevista que se adelanta una de sus hermanas, no tenían conocimiento de alguna situación de amenazas para él. Gracias.